¿En qué ciudad crees que andas? ¿Eh? Están peleando ahí por... Por allá, ¿eh? Por la ciudad. ¡Oh, no, no! Tenemos un círculo, tenemos un círculo. Allá viene uno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! Es un bot. ¡Uy, chicas! Espera, ya se ve que hay construcción. Ya se dieron verga ahí. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! Pero no se escuchan tiros. Faltan... ...unos. Van a tener que venir acá. Uno, uno y dos faltan. Hoy solo faltan 2 y 1 2 y 2 No, solo hay 5 Ah, sí, creo que estaban 6 ¿Están en el coche, papi? Pero que me acerraron No vayas a ir de cerca, desde aquí matemos Me hace raros Que no escucho ni tiros ni ni mierda Allá en aquella colina pueden que... Allá abajo van a 1 Viene para acá Allá va corriendo, allá va corriendo ¿A dónde viene? ¿A dónde viene? Muerto Oh, allá hay una ¿A dónde? Oh, yo tengo... Allá anda, sí, allá adentro está Ay, sí Sí, allá lo acabo de ver correr Salió para allá Va a ir para arriba probablemente No, vamos que no quiero que nos van a pegar en el pegado Oh, chica, el otro prende... ¿Cuánto tenés la mejor que tiene que disparar a 2? Sí, por eso le pegué al otro Porque le tiré uno y le tiré al otro ¿Y le pegaste los dos? No, le pegué... El uno lo fallé y el otro sí se lo pegué 132 ¿Dónde, dónde, dónde? Allá Son dos y medio 132 muertos Derribado Vamos, vamos, vamos Adiós ¿Lo mataste? Sí ¿Y el otro ahí ando qué? Sí, me imagino ¿Cómo? ¿Se habrá ido? No, es que solo uno vi De hecho, ese no es el que había visto Por ahí andará Sí, se va a morir en la lluvia, creo yo Oh, no, aquí viene Oh, anda abajo Me voy a ir para la zona Y ahí se va a morir el hijoputa Es un big killing Es un big killing Oh, sí Oh, sí, va haciendo mucho la zona Allá viene el hijoputa, creo Órale más Por aquí vi que iba Se murió Se murió Mira, él mató más que yo Abajo del agua quedé En la zona se murió, va A la zona se murió No, no Se murió No. No.